Laura, cuéntale a todos los televidentes, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso para que tú quedaras como presentadora de un programa tan importante, de la cuarta versión de La Voz Kids? Bueno, pues ya esta es mi tercera temporada haciendo La Voz Kids y la verdad estoy tan feliz. Yo siento que cada vez llegamos como más renovados, más recargados, con niños más talentosos. Y yo creo que me escogieron para esta temporada porque, bueno, ya veníamos trabajando antes, pero a la vez yo creo que tengo una conexión tan bonita con los niños porque yo me pongo en los zapatos de ellos y como que trato de pensar como ellos y hablarles como una hermanita, como una hada madrina que está con ellos, de pronto acompañándolos durante sus nervios, sus miedos que pueden enfrentar antes de enfrentarse a los entrenadores y al diamante La Voz Kids. Entonces yo diría que me escogieron porque me ven un poco cercana a los niños y desde que abrí mi canal de YouTube he tenido como más cercanía como de ese público joven, ¿sabes? Entonces estoy muy contenta de nuevamente participar en esta temporada. Háblanos de las novedades. ¿Qué novedades trae La Voz Kids este año? Bueno, les cuento que la gran novedad que tenemos es que como coaches vocales tenemos a Piso 21, no sé si ya habían visto. Ellos nos van a estar acompañando durante las batallas para ver quién será el gran ganador. ¿Y qué más? Nada, los niños yo creo que vienen con más talento. Veo muchos niños, veo de muchas edades, ¿sabes? Veo muchos de entre 7 y entre 15 añitos. Veo mucha variedad. Antes vimos muchos chiquitos, pero esta temporada veo como de más edades, ¿sabes? Más variedad de edades. Y de resto, nada, todo igual porque seguimos Fanny, Cepeda, Yatra, Alejo en la conducción y yo en la conducción. Explícale a todos los televidentes cómo se manejan allí las emociones, porque son muchas las emociones que se viven allí en este programa. Precisamente nosotros somos, tratamos de que los niños no se sientan mal en ningún momento. Si no lograron pasar una audición, siempre estamos ahí acompañándolos, porque sí o sí es una ganancia que ellos se hayan presentado. Se presentaron frente a toda Colombia, vivieron un sueño de estar con los entrenadores, de poder cantar frente a todas estas personas. Entonces, sí o sí ellos se van felices, ¿sabes? Nunca se van tristes. Y así es como manejamos las emociones. Manejamos las emociones de tal manera que ellos siempre se sientan que cumplieron un sueño. Y es real. Vamos a comentarle a todos los televidentes por qué no se puede perder este programa. Bueno, no se pueden perder la voz, Kids, temporada 4. ¡Wow! En verdad viene tan cargado de ternura, de amor, de talento de todos los niños. Es el programa número uno para las familias. Se pueden reunir todos para ver esto. Y bueno, no se lo pueden perder porque de verdad les va a llegar al corazón. Todos los niños les va a llegar al corazón. Bueno, en este programa todo el mundo canta. ¿Tú cantas ahí? Pues hasta el momento no les voy a decir, pero todo puede pasar.